¿Qué tal, qué tal familia? Su amigo de siempre Julio César Machado una vez más agradeciéndole su visita a nuestro canal y hoy probando uno de esos sedanes de lujo de tamaño completo. Hablamos del Lexus 2019 LS 500 All Wheel Drive. Sin dudas, la quinta generación sigue teniendo un manejo cómodo. Este buque insignia rediseñado trae mucha más tecnología y un estilo menos conservador. Este nuevo LS es más largo, más ancho y más bajo. Está disponible con tracción trasera o en las cuatro ruedas como el que estamos probando. Es el primer motor con doble turbo y con la primera transmisión automática de 10 velocidades en su clase. Es un poderoso V6 de 3.5 litros y nada más y nada menos que 416 caballos de fuerza. Está construido sobre la misma plataforma que el Coupé LC de alto rendimiento. Este Twin Turbo se encuentra entre los más eficientes en su categoría. Gracias a este motor, la economía de combustible de 21 millas por galón como promedio no está nada mal si lo comparamos con sus competidores. Con sus 416 caballos de fuerza y 442 libras-pie de torque, logra desplazarse de 0 a 60 millas en solo 4,6 segundos. Además ofrece las paddle shifters o paletas de cambio en el timón o volante. El motor responde muy bien cuando se le pide si aceleramos rápidamente y con fuerza. La transmisión cambia rápidamente y sin problemas, aunque no le voy a negar que extraño el V8 del LS anterior. El diseño interior, impecable. Materiales de alta calidad que no va a encontrar posiblemente en otros modelos similares a este en otras marcas. El interior es silencioso, logra aislar bastante los ruidos exteriores, aunque se escucha de vez en cuando el motor cuando se acelera fuerte. El nuevo LS está disponible en tres versiones, el LS500 como el que estamos probando, el LS500 F Sport y LS500H, la H de híbrido. Numerosos elementos aportan estilo como los apoyabrazos de las puertas flotantes. El asiento del conductor tiene varios ajustes que logran un buen acomodamiento, aunque me parece que deberían simplificar la activación a través de la pantalla central y el panel táctil para aprender la calefacción y ventilación del asiento, ya que se convierte en un proceso de varios pasos. No les voy a negar, al principio cuando comencé a utilizar los controles para la pantalla, me parecieron un poquito complicados, sobre todo el touchpad o panel táctil. De hecho, puede que se distraiga un poco tratando de utilizarlo. El panel táctil, similar a un mouse en la consola central, requiere precisión que es difícil de lograr mientras el automóvil está en movimiento. Moverse por los distintos menús para encontrar funciones de audio y clima obliga a los conductores a apartar la vista de la carretera durante demasiado tiempo. El sistema de navegación está en la nube a través de una conexión de datos integrada, lo que garantiza que las direcciones y las búsquedas estén actualizadas. Siete configuraciones diferentes de masajes, que por cierto que ayuda mucho en una ciudad con mucho tráfico, ayuda bastante a relajarse un poco. Confortable y divertido de manejar, la dirección es suave y responde muy bien y muy rápido a la hora de girar. Por supuesto que no nos sorprende ver en un auto como este, la advertencia estándar de colisión frontal y frenado automático con detección de peatones, asistencia de mantenimiento y salida de carril y el Active Cruise Control o control de crucero activo, elementos que ayudan a reducir el estrés cuando estamos en el tráfico pesado. Su amortiguación es muy placentera, aunque para ser un automóvil de lujo de esta categoría se podría mejorar un poco más. Además, el paquete de lujo opcional también es atractivo. Agrega asientos traseros eléctricos de 18 posiciones con un controlador tipo tableta, control de clima automático de 4 zonas y bolsas de aire en las rodillas del asiento trasero. Desafortunadamente, este paquete obliga a los compradores a tomar la suspensión neumática y las llantas de 20 pulgadas. Por cierto que en esta semana tuve que manejar más de ciento y pico de millas en este auto, tuve que viajar, lo aproveché al máximo. Algo que me ayudó, sobre todo en la noche, fueron las luces que se activan cuando va a hacer un giro, ya sea a la izquierda o a la derecha. Ayuda mucho sin duda para que ese giro sea más seguro. El LS ha mejorado su manejo si lo comparamos con el modelo anterior, aunque en las carreteras con curvas cerradas recomendamos que aminore la velocidad, ya que se siente que le falta un poco de agarre. Algo curioso que me pasó y me sorprendió es que a eso de las 2 de la mañana cuando venía de regreso del viaje, me apareció en la pantalla una tacita de café y me preguntó a la vez que si necesitaba descansar. La hora que era, la cantidad de millas que había recorrido durante el día, pues la computadora que dijo, este señor necesita un descanso. Entre sus competidores está el BMW Serie 7, el lujoso Mercedes-Benz Clase S, otro alemán, el Audi A8, el Genesis G90. También está el Tesla Model S o modelo S, el Jaguar XJ y también el Porsche Panamera, entre otros. El MSRP o precio sugerido por el fabricante es de $75,450 dólares, pero adicionando los diferentes paquetes y otros costos puede superar los $100,000 dólares. Consumer Report, la publicación especializada, le está dando en una escala del 1 al 173 de puntuación. Y aquí va nuestra pregunta para ustedes. De 5 estrellas, ¿cuánto le darían a este LS500 de Lexus? Esperamos sus comentarios. Definitivamente es uno de esos autos que no te cansas al manejarlo. Disfrutas de su manejo, no importa que sean varias millas, que haya sol, que esté lloviendo, muy placentero su manejo. Se siente muy seguro, muy cómodo y no solamente lo disfruta el que está manejando, sino también los pasajeros. Creo que es un auto que reúne varias cosas a la vez, lujo, potencia, comodidad, un auto espacioso, lo mismo para llevar a la familia, a un largo viaje, que para el trabajo diario. Por supuesto, hay que pagar un poquito más que otros sedanes, pero quien lo pueda hacer, lo va a disfrutar. Como dijera nuestro buen amigo Roger, es uno de esos autos que recluta miradas por donde pasa. Recuerden amigos, regalarnos un like, compartir nuestro video y suscribirse si es que todavía no lo ha hecho. Nos estaremos encontrando muy pronto aquí mismo para seguir hablando sobre autos. Chao.